A continuación, que mi casa es un desastre, verdaderamente un desastre. Acompáñame en esta limpieza extrema de mi casa después de un fin de semana. Hola amiguitos chulas preciosas, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien en este día de hoy. Y si tú caíste en este canal por casualidad y todavía no me conoces, me presento, mi nombre es Marcia y estoy súper feliz de tenerlos aquí en un nuevo video. No sé cómo empezar esto, así que simplemente les diré que mi casa es un desastre. Yo no sé qué pasó, bueno sí sé, el fin de semana y no limpié, pero quiero que vean. Vean amigos, sí está la cocina, le damos un recorrido. Acabamos de desayunar y vean trastes sucios, 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 sucios. Cocinero por todas partes. Pero eso no es todo amigos, ¿están listos para ver la sala? Ay amigos, no, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Para las que dicen que mi casa siempre está limpia, vean, no, siempre está limpia. O sea, hay días que se ve así de mal amigos. Y si se preguntan qué hace una alberca aquí, pues el fin de semana mi hijo se bañó. Ayer según yo la metí para desinflarla, pero pues nos pusimos a jugar y así se quedó todo. O sea, es que no amigos, ahí anda el chapulín colorado. Y vean acá la sala amigos, ay Dios. O sea, tengo que juntar vasos que estábamos comiendo, platos. Y vean, este es otro pequeño problema. La ropa señores, la ropa que lavé el sábado. Ayer me puse a doblarla, pero no la acomodé, así que tengo que acomodarla. Así que sí amigos, tengo demasiadas cosas que hacer, demasiado que organizar, que limpiar. Así que quédense a ver este videíto para que vean cómo esta casa se transforma de súper desordenada a súper organizada. Yo siempre empiezo por limpiar la cocina y lo primero que hago es recoger toda la basurita que hayamos dejado del desayuno. Así como guardar las cosas que utilizamos en su lugar. Una vez con la cocina y hace mi recogida, ahora sí empiezo por lavar los trastes. Después lo que hago es ponerme a limpiar la estufa y estos protectores estaban algo sucios, así que también los lavé. Para limpiar la estufa lo primero que hago es con un trapito quitarle como todas las migajas de comida y posteriormente le paso una toallita húmeda, que en este caso son toallitas con alcohol. Para limpiar las barritas utilizo pinol con agua y también les paso una toallita desinfectante. Sé que pude haber omitido ese clip donde andamos volando yo y mi bebé porque no tiene mucho que ver con la limpieza, pero esa es la realidad porque siempre que limpio escucho música y luego Jesús Iván se pone a bailar y luego viene a que baile con él y así. Yo como buena esposa, amigos, dije le voy a limpiar la lonchera a mi esposo, pero vean el cochinero que estoy haciendo porque obviamente yo traía una toallita con alcohol, pero no sé, yo pensé que como eran marcadores permanentes no se iban a desmanchar, pero pues ya ven que sí. Ya para terminar con esta limpieza de la cocina voy a sacar la basura y me voy a poner a barrer. Ahora sí ya nos pasamos a la sala y lo primero que voy a estar haciendo es doblar una ropa que me faltaba de doblar. Bueno, es que en realidad la tenía en la secadora y se me había olvidado que la tenía ahí. Para guardar la ropa lo que hago es que me la voy llevando por montones a los cuartos y una vez que ya la tengo toda en el cuarto es que la voy guardando. Como pueden darse cuenta, trato de agarrarla más que puedo para no tener que estar dando tantas vueltas. Y aquí bebecito también me quería ayudar, así que también le tocó llevarse unas calcetas. Como pueden darse cuenta yo utilizo el método del bolsillo para doblar la ropa y este método me es súper fácil porque como pueden darse cuenta puedo aventar la ropa al piso y literal o sea no se va a desdoblar. De hecho tengo un videíto de este método por si les interesa. Y ya finalmente me queda nomás poner la ropa que va en los ganchos. Y ahí tenemos el bebecito haciendo payasadas en la cámara. La verdad es que últimamente le encanta la cámara y le gusta salir de los videos. Ahora sí ya nos pasamos al cuarto de Jesús Iván a acomodarle su ropita y como ven está un poquito desordenada porque normalmente cuando ando buscando ropa a veces pues ando apurada y nomás agarro cosas y luego ya desordenó la demás. Entonces pues para meter ropa limpia me gusta primero tener bien ordenados los cajones. Y en el área de las camisetas también me gusta ordenarlas por colores. Ahora sí con la sala un poquito más despejada vamos a ponernos a juntar las cositas que estén tiradas por aquí y por allá. Y como pudieron ver estaba tomando agua porque hacía mucho calor y además que yo dejo botellitas de agua por toda la casa amigos y así como me las voy encontrando me las voy tomando. Como pueden darse cuenta tenemos varios zapatos tirados ahí pero la verdad es que los dejamos fuera de la alfombra es decir en la cocina. Pero luego Jesús Iván se pone a jugar con ellos y los avienta todos. Ahora sí toca limpiar el desastre mayor pero la verdad es que yo no me complico la vida y todos los juguetes los echo en la canasta. Bueno es que en realidad esa es la canasta de los carritos y casi todos los juguetes que están viendo en la alberquita son carritos. Ya lo sé que quizás en este punto se están diciendo. ¿Qué le pasa a la Marcia? ¿Por qué está aspirando la alberca? Ay amigas pero es que la verdad tenía poquita tierrita entonces pues se me hizo fácil pasarle la aspiradora para quitársela y la verdad es que sí funcionó. Ahora sí por fin ya vamos a desinflar esta alberca y lo que utilizo pues es el mismo aparatito con que la inflo solo que pues en el otro modo de desinflar. Y ya para guardarla por fin amigos. Así quedó la cocina amigas. Ya trapeé también, nomás que eso no se los grabé. Así quedó todo limpiecito. Ya como de los trastes que había lavado. Y ahí hay un traste sucio porque ya saben, el esposo, los hijos siempre entusian trastes. De este lado pues ya por fin quedó todo limpio, todo lo que viene siendo la sala. Ya ven que aquí estaba la alberquita y todo eso. Esa periquera es de mi niño, no la usa. La usa, te ves en cuando. De este lado así tenemos la sala. Ya no hay ropa, ya no hay platos ni nada. Y esa sillita de ahí la tenemos ahí porque mi bebé siempre come en esta mesita. Y bueno amiguitas, espero que les haya gustado esta rutina de limpieza. Fue un poquito diferente por los juguetes que había en la sala. La alberquita y todo el caos. Pero yo creo que eso es parte de ser mamá. Creo que es, a veces no mostramos ese tipo de cosas. Y siempre mostramos como que la casa perfecta, la casa limpia y así. Pero pues esa es la vida real y no siempre todo puede estar en orden. Así que sin más que decir amigas, muchas gracias por estarme apoyando, por ver este videíto. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima. Bye, adiós.